Para Sosa Atlántico, yo creo que es un proyecto que teníamos desde hace años. Ya era el momento de mostrar también lo que nos tropezamos bajo el agua. Lo que hicimos con Sosa Atlántico es mostrar enfoques distintos. Aquí hay fotografías que, por ejemplo, entran los modelos, que son la de Cristina y la de Esperanza, para realzar un poquito. Tenemos una foto con un niño, por ejemplo, muy interesante de ver. Bonita no es, pero muy interesante de ver. Representa exactamente lo que puede pasar cualquier fin de semana en nuestra costa. Es una oportunidad para concienciar a la gente sobre todo el tema del uso del plástico. Quiero insistir en que toda esa basura de mis fotos estaba allí, para nuestra desgracia. Hay imágenes duras de las personas sufriendo entre de plásticos que tratan también de acrecentar y de desarrollar esa empatía de cara no solo a la naturaleza, sino a las personas y a todos. No mirarnos nuestro ombligo, porque al final todos dependemos de todos. En caso mío, por ejemplo, la fotografía es un largo recorrido. Hay fotografías aquí que tienen casi 15 años, 15 años, por lo cual el plástico ya existía en nuestros mares hace 15 años, aunque no se hablaba tanto. La verdad que me llevé un enorme susto, ¿no? Se me partió un poco el alma de lo que me estaba encontrando en diferentes puntos calientes que hay que, digamos, donde se acumula la basura. Y finalmente, cuando ya me metí al agua con la cámara, fue tremendo. Fue una cosa de ganas de llorar, las modelos estaban en shock, ¿no? Porque metí modelos al agua para dimensionar la basura. Les animo a que se pasen a ver, a reflexionar y a buscar en cada uno de nosotros esas posibles soluciones en forma de cambios que se tienen que llevar a cabo. Porque estas imágenes las tenemos que hacer llegar en la habitación de cada casa. Lo tienen que ver los niños, los padres, los hermanos mayores y hasta los abuelos. ¿Para qué? Para que sepan lo que nos está viniendo encima.